El Programa Estatal de Reducción de Pobreza Extrema Súperate continúa capacitando a madres de familia beneficiarias de la estrategia a través del Taller de Estimulación Temprana Infantil. Las participantes de diversos municipios que integran el cuarto bloque de madres de familia capacitadas amplían sus conocimientos en áreas de aprendizaje, motriz, socioemocional y de lenguaje para el sano desarrollo de sus hijos menores de cinco años. Así lo destacó Alba Tejeda Ramírez, especialista en psicoterapia y quien está a cargo de la capacitación. Se animan a participar más, se animan a compartir también sus experiencias como mamás, que también van alimentando el taller y alimentan también a las otras mamás, y lo cual hace que también surjan más dudas y se va retroalimentando el taller poco a poco de una mejor manera. Este tipo de talleres da la posibilidad que ellas se acerquen al conocimiento, a educarse en ciertos aspectos que les ayude con sus pequeños. El Taller de Estimulación Temprana Infantil forma parte del sexto componente de Súperate, que es Atención a la Primera Infancia, el cual tiene el propósito de apoyar y guiar a padres de familia con diversas técnicas para mejorar las habilidades cognitivas y del lenguaje de infantes. Ana Karen Carrillo, del municipio de San Pablo del Monte, compartió cómo aplicar a lo aprendido. Les cuento a mis pequeños y la nena me dice, ¿por qué las mamás también tienen que ir a la escuela? Le digo, pues para aprender a educarlos un poco mejor o de diferente manera. Igual, como le digo, la otra semana nos enseñó la maestra una canción, igual les enseñé y a la vez les daba risa y a la vez igual lo practicaba. Cabe señalar que el taller que se realiza bajo estrictas medidas sanitarias está dividido en 10 sesiones, las cuales concluirán el próximo 18 de marzo. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.